Nosotros nunca nos habíamos visto en forma presencial. Habían algunas dudas con respecto a si nuestra relación era verdadera o no, por parte de la autoridad. Entonces necesitábamos apoyo y sabiendo que en este programa había periodistas que investigaron a fondo todo, eso nos podía servir de respaldo para lograr que nos dieran la visa y poder estar juntos, ese es el objetivo. Antes de viajar a Chile yo me sentía nerviosa, pero a la vez me sentí bastante apoyada por Rubén, por nuestra comunicación tan linda que ha sido siempre, entonces me sentí más segura y mucho más decidida para el paso que iba a dar, del cual no me arrepiento porque todo ha sido un éxito mucho mejor de lo que yo me imaginé. ¿Tú nunca has visto a Rubén? ¿Qué sensación? Eso va a ser algo impactante. Todo yo lo he aportado por el amor. Yo siento como si él fuera un príncipe encantado azul. ¿Y no te da temor que cuando tú lo veas no te guste? Yo siento como que él es el hombre de mis sueños, el ideal que siempre soñé de niña. Hubo momentos en que pensé que no iba a llegar nunca el día en que nos íbamos a encontrar. O sea, tú llegas virgen a este encuentro. Con respecto a la conversación con Julio César, de todo bien, pues yo soy más bien romántico. Eso hace que la parte de la intimidad sexual es bonito tenerla con amor, con alguien que uno ama. Verla así fue muy impactante. Por eso que llegué como en estado de choque. Cuando lo vi a él por primera vez allí, con su ramo de flores tan romántico como me gusta, y no pude contenerme y rápidamente fui donde estaba él, lo abracé, lo besé. ¡Qué sorpresa, Dios mío, santo! ¡Qué belleza, mi amor! Después de ese abrazo realmente me sentí, aparte de emocionada, más segura, porque sentí un abrazo cálido. Yo prácticamente quedé como en un estado de choque, así que me quedó la mente en blanco, el discurso que tenía preparado se me olvidó todo. Estoy muy emocionado, fue un sueño hecho realidad. Y bueno, voy a tener una sorpresa la de aquí. Camino al hotel, yo me sentí un poco nerviosa. Yo me sentía muy alegre, muy contento de poder estar abrazado ahí, que algo que nunca habíamos podido conquistar. Actualmente Lady había ido a Cuba, volvió, y ya con planes de quedarse más tiempo, definitivo. Tenemos planes de formar una familia, de tener un bebé. Y estamos proyectándonos al futuro. Rubén en mi vida significa como el príncipe azul de los sueños de las chicas. Es ese ideal que se va haciendo una niña desde muy pequeña, cuando va creando fantasías y sueña con encontrarle pareja ideal. Estoy emocionada y feliz de haberlo encontrado. Por lo que dice, para mí significa algo muy lindo, que como si fuera una princesa de un cuento, salió de las páginas y seguía. Amor, 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 que bendiga tu mirada, tu mirada de amor...